12 unidades y centros sanitarios de la provincia de Cádiz han recibido la certificación de calidad que otorga la Consejería de Salud y Familias a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, AXA, entidad de evaluación y certificación integrada en la Fundación Progreso y Salud y cuyos estándares están reconocidos por organismos de acreditación nacional e internacional como IENAC o la ISCUA. Con dos actores celebrados en Cádiz y en Jerez, la delegada del Gobierno de la Junta, Ana Mestre, ha hecho entrega de los certificados que reconocen la calidad de los servicios prestados por unidades y centros pertenecientes al Hospital Universitario Puerta del Mar, del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz de La Janda y del Área de Gestión Sanitaria Jerez-Costo Noroeste y Sierra de Cádiz. Desde que estamos al frente del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, hemos entregado, si no me equivoco, 81 certificaciones a diferentes entidades y centros hospitalarios, centros de salud en la provincia. Y eso pone de relieve el interés de los profesionales sanitarios, tanto de entidades privadas como de la Administración Pública, pues que estamos en la senda de la constitución del mayor número de certificaciones, pero no porque sí, sino porque detrás hay un trabajo excelente de profesionales que se preocupan por dar el mejor de los servicios y por cumplir esos estándares de calidad que los manuales de la AXA, que como tú bien decías, a veces son complicados y son difíciles incluso de entender, pero se cumplan. Y eso es lo que hoy hemos puesto aquí de relieve con la certificación de todas y cada una de estas unidades. Detrás de estas certificaciones hay muchísimo trabajo añadido al del día a día de cada uno de todos estos profesionales y de sus equipos. También hay excelencia, también hay interés, exigencia y afán de superación. Y por eso desde el Gobierno de la Junta de Andalucía pretendemos siempre visibilizar el trabajo por la calidad, el trabajo por la excelencia del que se preocupan los profesionales sanitarios de esta provincia. A los actos han asistido también la Delegada Territorial de Salud de Familias en Cádiz, María Isabel Paredes, el director de la AXA, José Ignacio del Río, los directores, gerentes y referentes de calidad de las instituciones implicadas, así como los responsables de los servicios certificados. Con este reconocimiento, los equipos de estas unidades demuestran su compromiso con la excelencia y la mejora continua del servicio que ofrecen a la ciudadanía, garantizando que su actividad se ajusta a los estándares de calidad definidos en los manuales de certificación de la AXA.